Desde Chivay hasta los distintos que se encuentran en la margen izquierda abajo, el camión de Corca ha sido bloqueado por los derrumbes de los cerros. En este momento estamos nosotros dejando las unidades estacionadas en un lugar seguro para poder caminar en lo que queda de Cartera de aquí hasta Yankee, que son aproximadamente una hora. ¿Una hora toda de caminata? Caminando, sí. Ya. ¿No tiene comunicación telefónica? Con el lugar, nosotros estamos caminando con el alcalde, que estuvimos en una reunión en la mañana y coordinamos la salida para poder llegar hasta el lugar donde tenemos la información que se encontraría la mayor cantidad de heridos y fallecidos. Sí, todavía el número es impreciso, ¿no es cierto? Sí, sí. Nosotros, al haber llegado a Chivay, lo primero que hemos hecho es instalar una reunión con las autoridades para poder determinar los mecanismos de trabajo que se van a desarrollar en el lugar, a la espera de las demás autoridades que puedan llegar para poder establecer los mecanismos de ayuda y el trabajo que se va a realizar. Mientras tanto, nosotros como Cuerpo Bombero del Perú estamos yendo al lugar para poder hacer los trabajos de primera respuesta en el tema de evaluación de heridos porque vamos con médicos, el rescate de algunos heridos que podrían estar atrapados y la recuperación de los cuerpos que nos han manifestado que se encuentran en las casas que se han caído. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Gustavo Carrasco. Ya estaremos de nuevo en comunicación.